Cuba Información Nos vamos a romper el hielo con nuestro programa, aquí están preparados mis compañeros con sus informaciones que seguramente serán pues muy interesantes y el primer tema del que vamos a hablar es precisamente sobre un brote que tiene muy preocupado a los medios de comunicación que es el brote de cólera que ha habido en Cuba en estos últimos días pero bueno, parece ser que una vez más las informaciones que vienen de Cuba vuelven a ser utilizadas de manera tendenciosa y hemos estado mirando a ver si este era el único brote que había en todo el mundo y nos hemos encontrado con muchos otros que no interesan a nadie, así que vamos a comentar Sí, porque en el estado de la Florida, es decir, en Miami, de donde viene la avalancha la campaña mediática acerca del brote de cólera en Cuba resulta que en Miami hay un brote de tuberculosis desde hace un tiempo que ha causado la muerte ya de 13 personas es un brote del cual advertía el Centro Nacional de Control y Prevención de Enfermedades es decir, del estado, del propio estado, de la administración de Estados Unidos que este organismo le advirtió al gobernador de la Florida, Rick Scott que por cierto, Rick Scott es un magnate de las clínicas privadas o sea, procede precisamente de la sanidad privada no solamente no hizo nada, o sea, desatendió el llamado o el toque de atención de este centro de prevención de enfermedades sino que incluso siguió adelante con el plan de recortes en el sector salud incluyendo el cierre del único hospital de tratamiento de la tuberculosis del estado de la Florida lo curioso de todo esto es que la muerte de estas 13 personas que claro, eran personas sin hogar, enfermos psiquiátricos, reclusos más todo, más centenares de afectados bueno, pues este brote no ha interesado absolutamente nada a los medios internacionales pero tampoco a los medios de Miami excepto algunos medios locales desde luego ni los canales, los grandes canales de televisión ni las tertulias de radio han tratado este asunto y parece que es como si no hubiera pasado nada a pesar, ya digo, de los 13 muertos pero sin embargo, los 3 muertos en Cuba 3 personas mayores con enfermedades digamos, con enfermedades crónicas que desgraciadamente han fallecido por el brote de cólera un brote de cólera una situación indudablemente grave y preocupante no cabe duda pero esto lo han inflado hasta convertirlo en una campaña de pánico absoluto en Miami de hecho, bueno, pues hay representantes de la ultraderecha de Estados Unidos como Ileana Rosletinen que están pidiendo, pues prácticamente el cierre de los vuelos de los cubanoamericanos a Cuba etcétera, etcétera, etcétera es decir, con la intención de torpedear la economía del país el turismo y todo lo demás y un dato, antes de pasar la voz a mis compañeros un dato la bloguera Norelis Morales una colaboradora de este programa hacía una prueba, una búsqueda en Google el día 13 de julio y ponía por un lado lo de la cólera en Cuba por otro lado la tuberculosis en Miami y la tuberculosis en Miami le daba como resultado dos textos dos materiales periodísticos de carácter muy local y la de Cuba 480 para que la audiencia se pueda bueno, pueda darse cuenta de que no estamos hablando de si se dicen o no las cosas en algún espacio sino de qué altavoz tiene ese espacio qué volumen, qué potencia tiene porque a veces cuando se nos trata de decir que el propio hecho de que nosotros existamos es que ya existe libertad de prensa pero indudablemente al lado de nosotros que somos una pequeña pulguita hay unos mastodontes llamados canales de televisión radios, etcétera que llegan a millones de personas y esto es la cosa nuestra tarea es comparar las informaciones Sí, a mí me ha sorprendido un artículo que ha salido en el periódico derechista español El Mundo Muy bueno Bastante bueno y sorprendente sobre todo por la fuente que es un periódico de derechas que normalmente cualquier información sobre Cuba pues suele estar muy sesgada bueno, el título para hacernos una idea es El brote de cólera en Cuba arma política en Miami precisamente el artículo lo que denuncia es esta exageración que se está haciendo desde los medios de Miami fundamentalmente para utilizarlo como un arma política y yo diría bueno, según lo que dice el artículo se está utilizando en dos sentidos por una parte y se puede ver en las palabras de la congresista Eleana Rosletinen se utiliza como una forma para ahuyentar al turismo en la isla sabemos que estamos en unos meses centrales del verano la campaña turística en Cuba y crear una alarma desmesurada exagerada de que el brote de cólera está totalmente fuera de control para afectar económicamente dañar esa campaña del turismo y dañar económicamente a Cuba y la otra serie estaría más referida con Miami con los vuelos que hay entre Miami recordemos que alrededor de 400.000 cubanoamericanos viajan hacia la isla también hay que recordar que están en campaña electoral ahora mismo en Estados Unidos y hay un sector el sector más duro de la ultraderecha cubanoamericana de Miami que lo que quiere es que se acaben es decir que se pongan restricciones a estos vuelos como hizo Bush cuando estaba en su segundo mandato si no recuerdo mal entonces aquí está muy interesante la comparación que hace porque el argumento es que hay cuatro vuelos diarios de Miami hacia La Habana entonces dado que el brote está descontrolado según ellos pues quieren que se tomen medidas y aquí lo que dice el autor Rui Ferreira es que al mismo tiempo existen cuatro vuelos diarios también desde Miami hasta Puerto Príncipe que es la capital de Haití y en Haití desde 2010 hay casi 7.000 muertos en Cuba ha habido tres y entre 200.000 y 250.000 casos de cólera mientras que en Cuba hay 158 y recuerda este periodista de que en ningún caso ha habido ninguna campaña en Miami para que se restrinjan y hay un poco la doble moral donde se ve realmente el interés que hay detrás en fomentar esto y también la mentira Sí, bueno muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en la sintonía aquí tenemos un nuevo caso un caso más de manipulación de miseria moral en todo en todo este estamento mafioso particularmente del sur de la Florida y por la extensión también del imperialismo norteamericano porque aquí está involucrada nada más y nada menos como se ha mencionado de Iliana Ross Letrina que a mí me gusta llamarle así cuando está muy preocupada por por este este brote que bueno en Cuba no ocurría en aproximadamente 110 años un brote de estas características que se está tomando todas las medidas sanitaria y todos los responsables las instituciones locales y provinciales para controlar y de hecho está disminuyendo esta situación pero aquí lo que hay es un tema contra Cuba vale todo se politiza todo todo lo que tenga que ver con Cuba se politiza si al compañero Fidel le dan un catarro un resfriado le pica un mosquito eso tiene mucha más repercusión en los grandes medios de manipulación y desinformación masiva que por ejemplo el caso de tuberculosis que tiene lugar que está teniendo lugar en Florida concretamente donde ha aumentado un 16% los casos hay 99 en este año 99 se han registrado 99 casos 13 muertos como se ha mencionado pero sin embargo la prensa particularmente del sur de la Florida ha silenciado este hecho también contrasta la actitud de no solo de los grandes editoriales de esta gran prensa también conectada con esta mafia de ultraderecha cubana como manipulan como aumentan la cifra para dar una idea de descontrol como tu decías de alarma y lo que está detrás de todo esto es buscar la manera de prohibir o eliminar los viajes a Cuba ese flujo de cubanos americanos que está teniendo lugar con la reunificación familiar etc eliminar eso y retrotraer la situación a la época de Bush como tu has mencionado y aquí lo que hay es crear una alarma una alarma intencionada artificial para evitar que Cuba obtenga los pueblos cubanos también los recursos por el turismo o sea es crear toda una alarma sin embargo esto mismo esta preocupación externa porque en definitiva Estados Unidos los problemas que tiene los 15 casos también de de color se dieron en la en la florida en el año 2010 sin embargo no se creó ninguna alarma tampoco ha habido la misma preocupación con el caso gravísimo de los como tú has mencionado también los 7000 muertos por esta por esta epidemia en Haití según un dato bueno entre se han registrado entre 200.000 y 250.000 casos según datos de la organización panamericana de la salud en Haití no ha habido ninguna ninguna campaña de los políticos los politiqueros del sur de la florida y en el caso de esta Eliana Roslet es de la la presidenta del comité de relaciones exteriores de la cámara pues bueno no había preocupación pero no había preocupación tampoco ninguna campaña para lo que está sucediendo ahora mismo en el sur de la florida en florida con los casos de tuberculosis como tampoco por los casos de cólera que también existieron ahí o sea todo es cinismo es un fariseísmo y es realmente la indecencia de toda esta mafia y de toda esta gente que también tiene la colaboración de los mercenarios internos en Cuba yo quería decir un último apunte que a mí me resulta también bueno es parte de este de este juego un tanto macabro y de este teatro ¿no? de Miami resulta que los los sinvergüenzas que se han ocupado que se ocupan de la deserción de los médicos cubanos de las brigadas médicas cooperantes en Haití por el que recordar el cólera en Haití se ha parado gracias a Cuba gracias a la a la brigada médica cubana que ha atendido el 40% de los pacientes de cólera bueno pues las organizaciones que se dedican junto con el departamento de estado a comprar los médicos cooperantes para que obtengan refugio en Estados Unidos sobornándolos resulta que estos ahora están ofreciendo ayuda humanitaria a Cuba para atender al cólera ¿no? organizaciones como Solidaridad Sin Fronteras creo que se llama una barrio afuera y toda esta y toda esta gentuza ¿no? y bueno quería acabar con con esto porque realmente lo he leído y me resultaba entre no sé entre grotesco gracioso e indignante